Queremos contribuir en la mejora del medio ambiente, pero ignoramos algunos pequeños detalles. No sabemos que las colillas pueden contaminar hasta 50 litros de agua dulce. Por no nombrar que un chicle tarda 5 años en degradarse. No obstante, las toallitas pueden tardar hasta 600 años en descomponerse. Un desodorante contiene clorofluorocarbonos y contaminan el aire. Las cosas pequeñas pueden tener consecuencias grandes.